...lo que se bendiga por buen destino. Cuando te vienes en celo, fui a consultar con Adyak Molle, Ulu, Saluro. Dice cuando llegas al mundo, es solo de gente lo que recibía a él con buena actitud, lo que manda saludo para él, bien, entonces, es ese mismo quien de casa puede entrar a la bendición. Bueno, me rezando por nosotros esta noche, que nosotros, actitud, que ayuda a nosotros para llegar, nosotros bendición. ¡Ayer! ¡Ayer! Baba, le damos a la comunidad agradecerte y te damos este diploma resistente en agradecimiento a tu presencia y participación. Muchísimas gracias por tus bendiciones acá. Buen dici. ¡Ey! Ya estamos ahora con la... Estamos definiendo. ...con las pensionarias que se tienen que ir, vamos a darles un agradecimiento, y ya está bien. Agradecimiento a todos. Gracias.